El gobierno ciudadano de Yucatán denuncia y emplaza al gobernador del estado para que inicie una persecución contra aquellos que desviaron los recursos de los trabajadores del servicio del estado. Señor gobernador, ¿en dónde quedó el dinero? Inicie una averiguación y sancione a los culpables. Eso es un delito. Lo emplazamos, señor gobernador.